El día de hoy me encargaron que les platicara un tema por demás interesante, muy actual y que cada día va tomando relevancia acerca de los casos que tenemos, sin duda alguna, en los hospitales. El evento vascular cerebral ya forma parte de las primeras cinco o diez causas principales de muerte en nuestro país y todo tiene una razón de ser muy importante. Antes el evento vascular cerebral era así como el padecimiento de la gente muy adulta, pero día a día empezamos a ver gente inclusive mucho más joven. Lo hemos dividido de una forma muy simple para que todos nos pongamos de acuerdo en dos situaciones importantes. Realmente, ¿qué nos interesa desde el punto de vista como médico en los servicios de urgencias? Uno, el diagnóstico y dos, la atención especializada. Sin embargo, en el evento vascular cerebral participan muchas cosas, participan muchas personas. Y no olvidar que un paciente que tiene un evento vascular cerebral, es decir, un déficit neurológico establecido, definitivamente va a requerir de una atención posterior muy larga, principalmente con aquellos médicos o aquellos especialistas o aquella parte de la medicina que se encarga de la rehabilitación. Entonces, es así como estructuramos esta pequeña plática, ojalá les llame mucho la atención porque forma parte de una situación cotidiana y se van a dar cuenta definitivamente que no es complicado. Yo siempre he dicho y lo decía la gente que me enseñó un poco acerca de la neurología y la neurocirugía, que en las enfermedades del sistema nervioso central puede ser uno muy puntual, puede inclusive uno hacer diagnósticos topográficos con altísima precisión simplemente con la evaluación neurológica. Bien, como todo en medicina, necesitamos ponerle un poquito de definición a esto. Y el evento vascular cerebral no es otra cosa más que un síndrome clínico caracterizado por manifestaciones neurológicas súbitas. Es decir, no tenemos eventos vasculares cerebrales crónicos. Y lo vamos a dividir en dos partes, dos grandes partes, lo que le llamamos oclusivos y lo que le llamamos daño por ruptura vascular. Los oclusivos tienen una característica muy especial, siempre van a ser derivados de una patología previa. Y los vasculares, generalmente, en la forma espontánea, son congénitos. Su incidencia aproximadamente de todos los eventos vasculares es esta. 15 por cada 100 mil habitantes. En México ya es la quinta causa de muerte en los adultos. Y curiosamente lo hemos estado viendo cada vez más en pacientes jóvenes. Siempre, sobre todo los oclusivos, se encuentran relacionados con enfermedades crónico-degenerativas o con patologías o con asociaciones previas. Y el costo de la atención oscila entre los 6 y 8 mil dólares. Y yo creo que esta cifra se puede incrementar notablemente si es un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea. Es decir, los costos son estimados, pero definitivamente el problema grave de esto es que la mayor parte de estos pacientes, si no los cuidamos bien, no los atendemos bien, no los diagnosticamos con precisión, pueden tener secuelas muy serias. Y esas secuelas implican un daño social, laboral, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo que más vemos en los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales? Pues definitivamente son dos los más importantes. La hipertensión arterial, es decir, la mitad de todos los pacientes con eventos vasculares cerebrales son hipertensos. La diabetes mellitus, el tabaquismo y la obesidad. Yo le agregaría otra situación más importante que cada día, o que en un futuro no muy lejano lo vamos a ver, el estrés cotidiano por la evolución de nuestras situaciones sociales. Los pacientes en esta categoría, todavía uno lo toma desde el punto de vista médico como una situación simple, pero cada día vemos daño endotelial en los pacientes que están sometidos a un estrés persistente. Es algo que seguramente en un futuro vamos a tener graves problemas al respecto. En la actualidad el endotelio es algo sumamente interesante, no dudo tantito que en las universidades en algún momento tengamos especialistas en endotelios. ¿Por qué? Porque cada día vemos y descubrimos que los endotelios vasculares tienen una característica muy especial, prácticamente es un órgano, casi, casi. En cuanto a los tipos de lesión, lo vemos dividido de esta forma. Podemos hacer una división muy diferente, sin embargo creo que es lo que más nos conviene desde el punto de vista clínico, neurológico. En los hospitales lo que nos interesa saber es cuántas horas tiene ese paciente de haberse establecido el evento vascular cerebral. Entonces lo hemos dividido de esta forma. La tendencia actual es que lo manejemos de forma continua. Lo más fácil es decir, ¿qué tiene el paciente? Pues tiene un EBC. ¿Qué es un EBC? Pues no sé, pero tiene un EBC. Es decir, yo creo que las características son muy simples y en cuanto al tiempo se pueden definir fácilmente. Si tenemos un paciente con un déficit neurológico de menos de 24 horas de evolución, tenemos que esperar antes de tipificarlo y este paciente puede tener una isquemia cerebral transitoria. Después de 24 horas ya el paciente tiene un déficit neurológico que se encuentra prácticamente establecido. Sin embargo, para situaciones de índole pronóstico y clínica sobre todo, podemos decir que en menos de 24 horas, o sea, después de 12 horas, de 12 a 24 horas, nuestro paciente tiene un déficit neurológico que está evolucionando. Y después de 24 horas, pues definitivamente ese déficit ya se estableció. Esto es importante, sí es muy importante. Inclusive la terapéutica actual se basa en eso. La terapéutica actual en los pacientes que tienen eventos vasculares, sobre todo oclusivos, cuando llegan a los servicios de urgencias nos tiemblan las manos y las ganas de reaperturar ese vaso que se ha ocluido. Esto no aplica definitivamente en los pacientes que tienen hemorragias o aracnoideas, que vamos a ver después, que es algo muy especial. Pero en aquellos pacientes que llegan con un déficit neurológico en evolución, que tienen menos de cierto número de horas, se nos antoja muchas veces trombolizar y darles tratamiento a estos pacientes. Hay que tener un poquito de cuidado en esto, hay que establecer perfectamente bien cuáles son las horas que tenemos como tope para hacer esto. Yo creo que vale la pena recordar aquí algo que todo el mundo sabe en la medicina, que lo aprendimos en las universidades, y es que la célula neuronal, es decir, la neurona, tiene una vida máxima en la isquemia de cuatro a cinco minutos. A veces choca desde el punto de vista mental, si puedo ofrecerle algo después de este tiempo a un paciente con un infarto cerebral, por ejemplo. Hemos clasificado nuestros eventos en dos formas, uno en oclusivos y los otros en hemorrágicos. Los oclusivos, la mayor parte de ellos son infartos, el 50% prácticamente son infartos. Y los otros podemos tener otras formas como las trombosis venosas. Esto se ve, ya no lo vemos frecuentemente, tal vez los ginecobstetras lo vean en los hospitales de concentración, aquellas pacientes que tenían trombosis del seno sagital. Y los diabéticos podemos tener trombosis del seno cavernoso, pero son manifestaciones un poquito diferentes. En el caso de las trombosis del seno sagital, pues es dramático y caótico el cuadro. Es una mujer con crisis convulsivas y la catalogamos muchas veces como una paciente que tiene un problema de eclampsia. O sea, estos pacientes necesitan ser sometidos a un escrutinio diagnóstico para descartar una trombosis del seno sagital. La mortalidad de las trombosis del seno sagital sigue siendo muy alta y la mayor parte de las veces está a nuestro alcance para identificar. Estas enfermas típicamente van a tener una característica, van a tener déficit motor, o ya sean ambas piernas, por las características topográficas del área motora, o bien tener crisis convulsivas que se generalizan fácilmente. En el caso de los hemorrágicos tenemos, sin lugar a dudas, el más importante de todos, es la hemorragia subaracnoidea. Es la hemorragia que tiene que ver con malformaciones congénitas, como los aneurismas. Sin embargo, la que vemos más en las áreas de urgencias, definitivamente es aquella hemorragia parenquimatosa asociada a hipertensión arterial. La hipertensión arterial y la diabetes pueden ser, o se pueden conjugar como una dupla terrible para que un paciente o un enfermo definitivamente vaya a desarrollar una hemorragia parenquimatosa. ¿Hacia dónde se van estas hemorragias parenquimatosas? Es algo interesantísimo. Las arteriolas de pequeño calibre de los vasos emergentes, sobre todo en la cerebral media, y algunos pequeños vasos que tenemos en la comunicante posterior, son los responsables del 90% de las hemorragias parenquimatosas secundarias e hipertensión arterial. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de lo más interesante para el médico en general, para todos nosotros, debe ser la fisiopatología. Yo creo que es lo más emocionante, si me permiten un comentario, creo que es lo más emocionante en la medicina tratar de identificar las causas y hacerla de detectiva sabiendo qué puede ocasionar o qué puede suceder con tal o cual paciente. Yo creo que la fisiopatología es algo verdaderamente apasionante. Pero, ¿qué sucede en el evento vascular cerebral desde el punto de vista fisiopatológico? En los casos oclusivos, definitivamente, lo que encontramos es un daño endotelial. Por lo que ustedes quieran, hipertensión, depósito de componentes yalinos, etcétera, 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 o daño simplemente por estructuras o aquellos que le llamamos polioles de alto peso molecular en la pared del vaso, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un daño endotelial previo. A esto le agregamos otras situaciones interesantes, así como hacer una buena receta, y entonces lo que vamos a desencadenar, sin duda alguna, es una hemorragia. ¿Por qué? Porque hay que entender que el paciente que tiene un infarto cerebral, la zona del infarto, como vemos aquí, tenemos una zona de necrosis. En esa zona de necrosis ya no hay nada que hacer. Es decir, olvidémonos de esa área. La que nos debe de importar es una área aledaña que se llama zona de penumbra isquémica. Aquella zona de penumbra isquémica es la que tiene todo el potencial de poder inducir una recuperación en las neuronas que están vecinas. A veces las lesiones son gigantescas, como esta que vemos aquí, de la cerebral media, ocupando la mayor cantidad del hemisferio del lado izquierdo. ¿Sí? O del lado derecho, perdón. Entonces, lo que nos debe de importar desde el punto de vista médico, cuando hacemos un diagnóstico y vemos una tomografía, es esa zona aledaña a la zona del infarto. Es la que nos va a dar un gran beneficio o nos va a causar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es ahí donde se gestan cambios metabólicos interesantísimos y sobre todo alteraciones en los potenciales de acción de las neuronas. No hay que olvidar que no solamente tenemos neuronas, tenemos una gran cantidad de células ahí, sobre todo astrocitos que forman parte de la barra hematoencefálica. Cuando se daña estas, cuando se daña el parenquima cerebral, o parenquima, como quieran decirle, la zona aledaña se vuelve una verdadera espada de damocles contra nosotros, es decir, se extiende o no se extiende el infarto. Y les decía que lo podemos convertir en hemorrágico si tenemos una situación muy simple, si le agregamos cosas, porque hay muy poco que ofrecer a estos pacientes, de repente nos desesperamos como médicos y le empezamos a dar lo que tenemos. Hay que entender que la fisiopatología de los fenómenos oclusivos, ese vaso que tiene daño, se va a reaperturar tarde que temprano. Normalmente lo hace entre el sexto y el noveno día. Es decir, un paciente que tiene una hemorragia, digo, perdón, un infarto cerebral, pues no hay que dejarlo ir nunca de un hospital. Los pacientes empiezan a mejorar notablemente las primeras 72, 96 horas y después, inexplicablemente de haber evolucionado maravillosamente bien, regresan al hospital o regresan al servicio de urgencias con mayor déficit y con alteraciones del estado de la alerta, típicamente entre el día 7 y el día 10. ¿Qué sucedió? Pues lo convertimos en un infarto hemorrágico. Recuerden que la fisiopatología, el vaso se va a abrir, indudablemente que se va a abrir, pero se va a abrir con un daño de la pared. Esto ocasiona que haya una repercusión muy intensa y empieza a haber una gran fuga de proteínas por el vaso y es la causa de que se convierta en hemorrágico. Entonces, nunca hay que perder de vista esa situación. En el caso de las hemorragias, sucede algo un poco diferente. Las hemorragias, sobre todo las hemorragias hipertensivas, el daño endotelial es en los muy pequeños vasos del cerebro, aquellos que habíamos comentado hace un momento. Son pequeños vasos, sobre todo los llamados talamoestreados. La mayor parte de las hemorragias hipertensivas se da en tres territorios, no hay más, tal vez cuatro territorios, por las características que tienen las paredes de los vasos. El primer y el más importante, el más importante de todos es los ganglios vasales. La vecindad de la cápsula interna y el tálamo son asientos, yo creo que el 80, tal vez un poco más, el porcentaje son el asiento de las lesiones hemorrágicas secundarias a la hipertensión arterial. Esta hemorragia parenquimatosa, pues a lo mejor no inquieta. ¿Por qué? Pues porque no tiene efecto de masa, el edema cerebral que se ve es poco, pero aquí nos vemos sometidos a un escrutinio de precisión, tanto del paciente como de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se desencadene en los pacientes que tienen una hemorragia? Es decir, llega el servicio de urgencia, lo atendemos o lo vemos en la casa, donde sea. Todos somos capaces de hacer diagnósticos precisos de esto, con situaciones muy fáciles. Entonces, entender que todo el enemigo a vencer en las lesiones cerebrales es el edema cerebral. Si ustedes se ponen a reflexionar un poquito, no mucho, en la neuro no se necesita reflexionar mucho, se van a dar cuenta que el villano que tenemos que vencer es el edema, y que todas las lesiones, hasta las enfermedades crónicas o degenerativas del sistema nervioso central producen edema cerebral. Es decir, todo produce edema cerebral. Y el edema cerebral, hasta las cefaleas, las migrañas, producen edema cerebral. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar, gradificar la clínica de nuestro paciente y obviamente diagnosticarle y darle tratamiento efectivo. El edema cerebral puede desarrollar varias cosas. Si nuestra hemorragia penetra al sistema ventricular, pues obviamente vamos a tener una complicación neurológica, es decir, ya no solamente es la hemorragia, sino vamos a tener una hidrocefalia. Y estas dos situaciones producen alteraciones del estado de la alerta. Es decir, mi paciente puede llegar desde el mismo evento, estar somnoliento o puede estar estuporoso, estuporoso o mi paciente puede estar en estado de coma. Las excepciones que tenemos a las alteraciones del estado de la alerta son muy simples. Estado de coma para nosotros no es otra cosa más que aquel paciente que mantiene los ojos cerrados y no responde. Todo lo demás puede oscilar entre la somnolencia y el estupor. Y el estado de la alerta es tan preciso que nos está diciendo a qué nivel de profundidad está nuestro daño. Entonces, siempre que se asocie un paciente con un evento vascular, cerebral y trastorno del estado de la alerta, seguramente ese paciente tiene una hemorragia o tiene una complicación como la hidrocefalia. O bien es una hemorragia subracnoidea, ¿verdad? Estos son los sitios de mayor afección de las hemorragias hipertensivas. Los ganglios basales, en la vecindad del tálamo, en el tallo cerebral, típicamente el puente, y la otra parte es el cerebelo. Son muy extrañas las hemorragias cerebelosas, pero una hemorragia cerebelosa de más de dos centímetros es quirúrgica. Es decir, cuando veamos una hemorragia cerebelosa, pues prácticamente ese paciente casi en un 90% va a requerir cirugía. En cambio, las otras, sobre todo la de los ganglios basales, pues hasta se nos hace ya cotidianas y frecuentes observarlas. Y tienen situaciones precisas que ahorita vamos a revisar y que ahorita vamos a ver de indicación de tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. En el caso de las hemorragias del puente, pues definitivamente son catastróficas, la mayor parte de ellas. ¿Por qué? Porque ese paciente inmediatamente va a estar en estado de coma. Y el pronóstico de esos pacientes es muy pobre. Casi todos tienden a desarrollar complicaciones intrahospitalarias y aquellos que logran sobresalir, muchos de ellos van a tener un estado que le llamamos estado vegetativo crónico persistente. Entonces, las hemorragias del tallo cerebral son verdaderamente caóticas. No son quirúrgicas de entrada, o sea, ir al tallo a quitar esa hemorragia es una verdadera aventura. También tenemos hemorragias parenquimatosas, se llaman hemorragias lobares, son menos frecuentes y típicamente es el lóbulo parietal que tiene ese tipo de hemorragias. En el caso de la hemorragia subracnoidea, quizá desde el punto de vista de los eventos vasculares cerebrales, en mi opinión muy humilde, es lo más apasionante de todos. Las hemorragias subracnoideas prácticamente están condicionadas por dos cosas, desde el punto de vista de los eventos vasculares cerebrales, porque habrá alguien que me diga, bueno, pues es que la causa más frecuente de hemorragias subracnoideas es el trauma, efectivamente, pero estamos hablando de las rupturas espontáneas. Entonces, los aneurismas y las malformaciones son congénitos, a lo mejor yo traigo uno ahí metido y pues hasta el día que se me rompa voy a darme cuenta que tengo un aneurisma cerebral. ¿Qué ocasiona la hemorragia subracnoidea? Ocasiona una gran cantidad de situaciones muy interesantes. Lo más importante de la hemorragia subracnoidea es esto que vemos aquí, que se llama vasoespasmo, es el villano que tenemos que vencer, porque es lo que nos va a complicar la existencia los primeros días que un paciente tiene una hemorragia subracnoidea. Las hemorragias subracnoideas, en el caso de los aneurismas, la mayor parte son lesiones congénitas que se encuentran en el polígono y sobre todo en las bifurcaciones de los vasos. El más frecuente de todos es el de la comunicante anterior, después siguen los de la comunicante posterior, cerebral media y difícilmente son mucho más raros, desde el punto de vista quirúrgico son más complicados, los de la circulación posterior. Sin embargo, el sitio nos va a regir para identificar las manifestaciones neurológicas de nuestro paciente. Teniendo en cuenta que la hemorragia subracnoidea, que los vasos se encuentran en el espacio subracnoideo, la primera manifestación que tenemos en un paciente es una cefalia muy intensa por irritación meningia, o sea, la sangre en el espacio subracnoideo produce un dolor muy intenso. El paciente dice, cuando lo narra, es que siento que se me va a abrir la cabeza, siento que me voy a morir, así como en el infarto agudo del miocárdio, es una sensación inminente de muerte. En el caso de la hemorragia subracnoidea, la irritación meningia es un dato muy típico, y el vasoespasmo se establece al cabo de horas, teniendo un pico máximo entre el primero y el segundo día. La hemorragia subracnoidea típicamente puede producir una hidrocefalia, porque casi todos, las cisternas de la base tienen que ver con el sistema ventricular. Y obviamente ese vasoespasmo nos puede generar muchas cosas, uno de ellos son infartos, si no lo tratamos oportunamente. Cuando llegan nuestros pacientes a los servicios de urgencia, lo primero que tenemos que identificar es efectivamente si es una hemorragia subracnoidea o no. La clínica es muy simple, su paciente con dolor de cabeza, en cambio, por ejemplo, en el oclusivo, el paciente rara vez se va a quejar de dolor de cabeza. El paciente hipertensivo sí tiene dolor de cabeza, pero la cefalea típica de la hemorragia subracnoidea es una cefalea intensa, muy intensa. Tiene datos de rigidez de nuca y el paciente entra en un estado de alteración de la alerta. Difícilmente va a llegar un paciente despierto, platicando, generalmente tiene una alteración del estado de la alerta. Pueden llegar somnolientos, pueden llegar estuporosos. Y el paciente que llega en estado de coma, tenemos una clasificación muy simple que se llama honeygees, que va del 1 al 5. Unos dicen que del 1 al 4. ¿De acuerdo? Pero entre más grado tengan en la escala, es decir, entre más dormidos estén los pacientes, su pronóstico se ensombrece terriblemente. Los datos de focalización no son orientativos, a menos que sea un aneurisma de la comunicante posterior que tengamos una pupila dilatada o que tengamos un párpado con tosis. Sin embargo, los datos clínicos no son orientativos. Pero, ¿qué sucede con el vasoespasmo? El vasoespasmo es lo que realmente nos va a complicar la existencia desde el punto de vista neurológico, o lo que el médico intensivista tiene que vencer en su unidad de cuidados intensivos. El vasoespasmo se establece a las horas, a las primeras horas de haberse roto el aneurisma y tiene una elevación en las primeras 48 horas. Es decir, operar a un paciente en estas 48 horas es una verdadera locura. Lo podemos intentar operar antes de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el pico máximo de vasoespasmo es a los dos días. Hay algunos lugares en el mundo donde se hace. Difícilmente con la infraestructura que tenemos podrá ser posible. Pero en algunos lugares que tienen una gran cantidad de neurismas, como en Japón, por ejemplo, los pacientes son sometidos a cirugía antes de 24 horas. Es decir, un paciente con una hemorragia subaracnoidea en algunos lugares en Japón tienen un protocolo de estudio muy simple, muy especial. Tienen un entrenamiento básico los médicos en las áreas que reciben pacientes y una hemorragia subaracnoidea prácticamente no esperan al neurocirujano a que determine si es o no es, sino que se hacen estudios y si se diagnostica una hemorragia subaracnoidea, pues prácticamente se está haciendo una planeación quirúrgica. En menos de 24 horas el paciente se opera. ¿Para qué? Para evitar el vasoespasmo. Después, mientras nosotros, en muchos lugares del mundo, preferimos operar a estos pacientes en estos días, es un pecado realmente que nosotros dejemos pasar más tiempo, porque típicamente ese paciente va a mejorar. Al cabo del sexto o séptimo día, el paciente se encuentra muy bien y como que dice, ya me salvé de la cirugía. Pero va a llegar nuevamente un día en que nuevamente se establece el vasoespasmo y eso es más o menos en la segunda semana. Dejar un paciente con el aneurisma roto después de dos semanas es una verdadera inconsciencia. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene, cada día que pasa, aumenta su índice de posible resangrado, ya no tanto del vasoespasmo. Cerca del día 20, entre el día 15 y el día 20, por ahí del 18, la probabilidad de un resangrado es aproximadamente un 75, 80%. Es decir, tenemos que operar a estos pacientes antes de los 10 días. Lo ideal es operarlo después de que ha disminuido el vasoespasmo y que se han establecido todos los controles y toda la garantía para que ese paciente pueda entrar a una sala de quirófano. ¿Qué se hace? ¿Qué hay de nuevo en la atención de estos pacientes? Pues hay muchas cosas. Lo más novedoso en la actualidad es establecer el diagnóstico y muchas veces, antes de que se establece el vasoespasmo, esos pacientes pueden entrar a una terapia endovascular. Aquí en Zacatecas, sé que alguien ya está haciendo terapia endovascular y verdaderamente es algo maravilloso, que el paciente puede tener un logro bastante bueno. Sin embargo, todavía no hay controles a largo plazo que nos digan qué pasa con la terapia endovascular en el manejo de los aneurismos. Los que hacen este tipo de procedimientos defienden su postura, como antes los endoscopistas, etcétera, etcétera, o cuando empezábamos a hacer manejo de pacientes con neuroendoscopía, pues nos veían así como locos, ¿no? Están locos, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Obviamente, cada día que pasa la medicina tiene cambios notables y uno de estos es esta, la terapia endovascular en los pacientes con hemorragias o heredad secundarias a aneurismas. El diagnóstico es muy importante y después de hacer el diagnóstico, pues tenemos que tipificar dónde está nuestro aneurisma. Ya les comenté las áreas altamente específicas donde están estos. Es muy simple hacer diagnósticos ahora. Ya la tecnología nos permite no invadir a los pacientes. Los muchos neurocirujanos seguimos optando por tener una angiografía, pero hay métodos verdaderamente maravillosos como las angioracionancias o como las angiotomografías que nos dan perfectamente bien la localización. ¿Para qué nos sirven las angiografías? A nosotros nos sirven fundamentalmente para planear el abordaje quirúrgico y no es el diagnóstico de un aneurisma, sino más bien es la situación de poder determinar las venas que tenemos en el acceso quirúrgico. Es decir, las venas para nosotros son muy importantes. El diagnóstico del aneurisma ya se estableció desde hace tal vez unos días, pero en cuanto al abordaje quirúrgico, para nosotros son muy importantes, sobre todo si vamos a manipular la fisura silviana. En el caso de la terapia endovascular, pues esto es maravilloso. Nada más se mete un catéter, como si fuera un cateterismo cardíaco, o sea, algo similar, vaya, se identifica, pasa la carótida, se busca el vaso, se identifica el aneurisma y se empieza a depositar una serie de coils, prácticamente unos resortes de alambre de titanio, que se van enroscando en el domo del aneurisma y ahí se quedan. Hay unos que tienen inclusive, están medicados y tienen un precursor de colágena, y entonces hace la posibilidad de que se cicatrice el cuello. En el tratamiento convencional, directo y a veces hasta más seguro, pues es ponerle un clip al paciente. Evidentemente, pues es una cirugía intensa, pero creo que los resultados que tenemos del manejo de las aneurismas a la actualidad, a un poquito antes de la terapia endovascular, pues siempre han sido bastante buenos. Aquí tenemos un caso, un aneurisma de la serenal media, una cosa gigante, después de la cirugía, con el tratamiento micro quirúrgico, se le pone su clip y santo remedio. Ese paciente, bueno, pues ya no va a tener ningún problema. Y esta es la situación de los resortes de los coits de titanio, se busca el vaso, se deposita y así se ve en el control angiográfico. Finalmente, hay ya muchas variantes, están haciendo muchas variantes en el mundo y es muy probable que en pocos años nos desplacen los neurocirujanos endovasculares y ya nos quiten la chamba los neurocirujanos convencionales. Sin embargo, los logros es lo que, ahí hay un poquito de debate, sin embargo, esto es como todo en la medicina, cuando se prueba algo nuevo, entra un escrutinio, pero seguramente van a triunfar y van a tener en un futuro la terapia endovascular, el manejo de los aneurismas va a ser muy simple, en todos los lados. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente con un aneurisma enorme, enorme, supraclinoideo, y después del tratamiento endovascular, ya no se ve absolutamente nada de la lesión. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué es ideal el manejo endovascular? Bueno, pues porque se tiene un control inmediato de la situación, no hay manipulación vascular y si no hay manipulación vascular, pues definitivamente no hay vasoespasmo. Es una anestesia muy simple, el tratamiento puede ser in situ del vasoespasmo, se depositan algunos elementos aquí, y la visualización es real e inmediata en el estudio. Sin embargo, lo que los neurocirujanos endovasculares le tienen miedo, pues es que se rompe en ese momento el aneurisma. ¿Existen posibilidades de que se rompe en el tratamiento? Pues sí, entonces la situación va a ser muy dramática. ¿Por qué? Pues porque hay que operar a ese paciente con una probabilidad de respuesta bastante, bastante pobre. ¿Cuáles son los inconvenientes de esta terapia? Primero, desconocemos los resultados a largo plazo, que seguramente van a ser bastante buenos en un poco de tiempo. Las revascularizaciones del aneurisma se pueden dar, es algo que no sabemos todavía, pero parece que no, parece que afortunadamente los aneurismas no tienden a revascularizarse. Tenemos una falta de control en la ruptura de un aneurisma durante el procedimiento totalmente, es decir, ese paciente necesita pasar el quirófano inmediatamente o dejarlo, ver que no haya sido una hemorragia muy severa y planear su tratamiento quirúrgico. Y la otra, que hay mucho debate, es que si la misma manipulación endovascular produce vasoespasmo. En cuanto a los pacientes, cuando llegan a los servicios, tenemos que decidir rápidamente la decisión de nuestros pacientes o el futuro de nuestros pacientes definitivamente va a estar en la decisión que tomemos. El estado neurológico de nuestro enfermo es fundamental para poder saber si es hemorrágico o es oclusivo, si es una hemorragia supraacnoidea o es una hemorragia hipertensiva, si es un infarto trombótico o es un émbolo producido por alguna otra situación como una fibrilación auricular. Tenemos que decidir rápidamente si estos enfermos necesitan o un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. ¿Hay pleito en esto? Sí, mucho. Porque hay gente que dice hemorragia, espontánea, no subaracnoidea es tratamiento conservador. Habemos algunos locos que dependiendo de las situaciones del estado neurológico del paciente y características perfectamente bien definidas en protocolos a largo plazo, decidimos si estos pacientes necesitan o no necesitan cirugía. Un paciente con una hemorragia hipertensiva que se abre el sistema ventricular y dejarlo que evolucione sin tratamiento, creo que a lo mejor podemos cambiar la ruta y el pronóstico de vida de ese enfermo. Sin embargo, aquí es el debate, el debate final de estos temas es lo atiendo urgentemente, es decir, lo trombolizo o no lo trombolizo. Le doy tratamiento sintomático o qué onda, qué hago con este paciente. Entonces, todo el mundo va a decir, pues trombolízalo, si es un infarto. Deben de recordar en el caso de la trombolisis que tiene que ser pronto, demasiado pronto, diría yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más tiempo pase, pues esa zona de penumbra nos puede dar un verdadero dolor de cabeza. Se extiende, o nosotros mismos en un paciente que se tromboliza podemos desarrollar un infarto hemorrágico y entonces ese paciente que no tenía ningún problema y que probablemente iba a tener un buen pronóstico y terminar en una área de rehabilitación, a lo mejor condicionamos otra situación. ¿Le damos anticoagulantes o no le damos anticoagulantes a los pacientes oclusivos? ¿Qué hacer con esto? Ahí es donde está realmente la discusión de estos enfermos. Si lo van a trombolizar, pues hay que tener ciertas situaciones. ¿Qué deben de cuidar? Uno, por lo menos hay que tomar unos tiempos de coagulaciones enfermo. Presuponer si tiene daño endotelial o no. No ver a los pacientes neurológicos como una tomografía, yo creo que es clave. Hay que revisarlos, hay que ver si tienen manifestaciones típicas, si tiene un síndrome piramidal o qué demonios tiene ese paciente. No verlos como una tomografía, sino un infarto, o sea, hay que trombolizarlo. Sí, pero resulta que a lo mejor ese paciente viene del interior de nuestro estado y ya llega al servicio de urgencias cinco, seis, siete, ocho horas después. Entonces, realmente no tiene ningún caso la trombolisis. ¿Le damos anticoagulantes después? Yo creo que debimos de haberle dado anticoagulantes antes, pero es una situación intensa. Lo que sí debemos de tener mucho cuidado y recordar la fisiopatología de esto es que el vaso ocluido se va a abrir entre el sexto y el doceavo día. El pico máximo de reapertura o de reperfusión vascular es el octavo al décimo. Si le doy anticoagulantes y por la fisiopatología normal se va a abrir mi vaso, pues a lo mejor tengo una situación complicada. Por lo menos, si le voy a dar anticoagulantes, no lo dejo ir. Aunque se enoje el paciente y la familia le está saliendo muy caro, pues ni modo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de una que se convierta en un infarto hemorrágico en un paciente anticoagulado es cerca del 40%. Entonces, de repente, va a haber más problemas. El paciente tiene un déficit neurológico súbito en esos días y de ir muy bien aparecen complicaciones muy serias. Es decir, si voy a optar por darle anticoagulantes, pues lo cuido. ¿Sí? No lo dejo ir y finalmente lo voy controlando. Hay muchos anticoagulantes muy buenos ahora. Hay una gran cantidad de situaciones que permiten el manejo de la trombosis de una forma más simple que antes. Pero lo que no está en duda es que seguramente el paciente necesita tratamiento sintomático. Si debuta con crisis convulsivas, que es bastante raro, pues hay que darle tratamiento anticomicial. Le vamos a ayudar, vamos a estabilizar nuestras células, las vamos a cuidar y no va a haber ningún problema. A estos pacientes hay que cuidarles el estómago mucho porque van a desarrollar unas úlceras que se parecen a las de los quemados que se llaman úlceras de Cushing. Son las mismas que las famosas úlceras de curling en los pacientes quemados. Es decir, estos pacientes tienen una descarga colinérgica muy intensa y entonces van a desarrollar úlceras. Y en los casos de los problemas embolígenos, pues definitivamente hay que eliminar la fuente. La fuente puede ser cualquier área vascular. Típicamente en los pacientes que tienen alteraciones del ritmo, la fibrilación auricular puede producir émbolos, si no está anticoagulado. O bien en aquellos pacientes que tienen vegetaciones por una endocarditis bacteriana, etcétera, etcétera. Realmente lo que ahora sé la magnitud de los pacientes con endocarditis bacteriana es el miedo que tienen los cardiólogos de que puedan embolizar. Y hacia dónde van, por razones anatómicas muy simples, van al cerebro. Sin embargo, aquellos pacientes, aquí es lo interesante del debate que tenemos, los que nos dedicamos a esto es, ¿lo operamos o no lo operamos? ¿Sí? ¿Le ofrecemos algo o no le ofrecemos nada? ¿Lo dejamos en paz? ¿O qué hacemos? Es decir, yo creo que la integración de estos enfermos debe ser muy simple. Hay que ver el entorno, hay que ver al paciente. Si tiene 102 años con hemorragia de ese tipo, pues hay que dejarlo en paz. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque vamos a condicionar cambios dramáticos en la vida del paciente, de su entorno, y a lo mejor no vamos a lograr nada. Pero si tenemos un paciente de 40, 45 años con hemorragia como esta, pues definitivamente tenemos que estar muy pendientes de su evolución. Y lo que nos va a decir si son quirúrgicos o no, son los hallazgos tomográficos y el estado neurológico. Si el desplazamiento de la línea media es de más de medio centímetro, ese paciente, como decimos todos los médicos, ya se está cocinando. El tamaño de la hemorragia es un cálculo muy interesante. Y sobre todo el estado del sistema ventricular. Si hay sangre en el ventrículo, hay que ofrecerle algo a ese paciente. Si hay sangre en todos los ventrículos, hay que dejarlo en paz. ¿Por qué? Porque es el signo de peor pronóstico en un paciente con un evento vascular cerebral. Aquí lo vemos, es decir, son situaciones combinadas del qué hacer. Ya lo comentamos, la sangre en el ventrículo, aquí hay sangre en el tercero y en el lateral. Entonces, es algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque ese paciente va a desarrollar hidrocefalia. El tamaño de la hemorragia no es preocupante por el sitio, pero sí la hemorragia tan pequeñita que hay en el tercer ventrículo. Es decir, sangre en los ventrículos, hay que actuar pronto. Sangre en todos los ventrículos, como acabamos de decir, es el peor pronóstico que le puede pasar a un enfermo con un evento vascular cerebral. Como en este caso, en un específico de anatomopatología, es prácticamente un coágulo completo que dibuja todos los ventrículos, hasta el acueducto, parte del cuarto, el tercero, los laterales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la alta mortalidad de estos enfermos es secundaria a la irrupción de sangre en el ventrículo. ¿Los podemos cuidar? ¿Sí? ¿Podemos prevenirlo? Yo creo que sí. Yo creo que son situaciones que en el futuro debemos de manejar intensamente. Sin embargo, después de esto se nos antoja, bueno, ¿y qué va a suceder? Ya nos dijo de la terapia endovascular y que los aneurismas se operan, pero ¿qué más? ¿Se puede hacer otra cosa? Yo estoy convencido de que sí. La medicina moderna, la medicina que todos manejamos, tiene una tendencia muy especial. Ahora, no son razones políticas, somos médicos, son razones muy simples. Y la idea es prevenir la situación. La prevención, es decir, el control adecuado de la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, que yo creo que en el caso del evento vascular son los cuatro jinetes del apocalipsis. Si lo podemos controlar y podemos quitar uno de ellos, yo creo que va a ser fenomenal. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad, o sea, pensemoslo, le recomendamos una dieta a nuestro paciente que vemos en las instituciones o que vemos en el consultorio? Tal vez en el consultorio tenemos un poquito más de tiempo. Sin embargo, en las instituciones, donde sea, es muy complicado. Entonces, ¿cuántos de nosotros le recomendamos al paciente realmente que baje de peso? ¿Cuántas veces le decimos, deja de fumar? O a veces agarramos y le decimos al paciente que tiene cáncer, ya deje de fumar. Pues ya, ¿para qué? Déjenlo fumar. Pues ya, se va a morir, pues mejor le llevo hasta cigarros, ¿no? O al paciente que tiene, no sé, un emfisema, ya deje de fumar, mire nada más cómo lo tiene. Pues ya se echó el pulmón, es decir, ya tiene una fibrosis espantosa y se va a morir. Pues me cae que le invito a unos malvoros. ¿Por qué? Pues ya esa situación ya generó un problema muy serio. Yo creo que la clave aquí es la prevención. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Eso yo creo que queda en cada uno de nosotros. Sin embargo, yo creo que estas situaciones tienden en un futuro a tener una evolución impresionante. No dudo tantito que las malformaciones arteriovenosas, que no hemos hablado de ellas por situaciones de tiempo, que es un tema bastante grande, son tributarias de otras cosas. Por fortuna tenemos un avance tecnológico impresionante. Ya lo tenemos en el país. Hay como cinco aparatos. Antes nada más los narcos, allá en Guadalajara, tenían un hospital padrísimo que tiene un aparatito de estos. Se llama Gamma Knife. Y el Gamma Knife no es otra cosa más que rayos gamma en un centro con un colimador impresionante para quitar lesiones que tienen menos de tres centímetros. Lesiones de más de tres centímetros no son tributarias de esto. El tratamiento de la sesión, pues es bastante costoso. La primera vez que yo recuerdo haber mandado a un paciente a una terapia de radiocirugía, le costó en aquella época, hace tal vez unos 10 años, al paciente le costó 20 mil dólares. Ahora vale cerca de 35 mil dólares. Y es bien fácil, súper simple y es puro dinerito. ¿Por qué? Porque el médico, el neurocirujano, hace su planeación en base a una resonancia magnética, presenta, tiene un software que lo único que hace es dar las coordenadas de la lesión y se mete al aparato, es indoloro, no pasa nada, las sesiones son muy rápidas, como las de las sesiones de radioterapia y listo, ¿verdad? Son 35 mil dólares. Las malformaciones, como la que vemos aquel lado, son lesiones que producen hemorragias o aracnoideas. La mayoría de los pacientes tiene un debut de dos cosas, o tiene crisis convulsivas o tiene una hemorragia. Y las hemorragias son gigantes, son enormes. Y yo creo, desde mi punto de vista, muy simple, que es la neurocirugía más difícil que existe, las malformaciones arteriovenosas. Todo el mundo queremos mandárselas a nuestros mejores amigos, ¿verdad? Ándale, para que tú lo perezca. Es decir, es terrible, meterse a una cirugía de una malformación es verdaderamente espantoso. Los tratamientos actuales, los medicamentos nuevos, pues definitivamente nos van a dar una pauta a seguir. Todo esto en el futuro es halagador, es decir, cada día le metemos más empeño a los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales. Sin embargo, no debemos olvidar las situaciones de prevención de los riesgos, sobre todo en las crónico-degenerativas. Y para finalizar, ahí les dejo algo para que lo recuerden. Porque todos vemos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ver un paciente con un evento vascular cerebral. Primero, una combinación terrible es la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Cuántos no tenemos un tío, nosotros mismos, la novia, el novio, el esposo, lo que sea, tiene una herencia terrible para estas dos situaciones. Crimes, crisis convulsivas y déficit súbito, neurológico, siempre hay que pensar en una hemorragia cerebral. Recuerden que nada más hay dos tipos, o es parenquimatosa o es una subaracnoidea. La parenquimatosa, ese paciente, es un paciente hipertenso en el 90% de las veces. El déficit del estado de la alerta, es decir, el paciente en estado de coma, súbito, sin ningún antecedente, hay que pensar en una hemorragia del tallo, sobre todo si le abren los ojos. O sea, los neurocirujanos y los neurólogos no es que sepamos mucho, sino simplemente le vamos a abrir los párpados al paciente y si tiene las pupilas puntiformes, pues no hay más que dos sitios en el cerebro que producen esas pupilas. O no es una hemorragia del puente, la otra es una hemorragia hipotalámica. En el caso del hipotálamo, el paciente va a tener fiebre, va a estar en estado de coma. O bien, se metió un poquito de fenta en la sangre y anda bien feliz. El síndrome de robo, es decir, una isquemia cerebral transitoria recorrente, pues hay que pensar en una malformación. Si vas a trombolizar a tu paciente, primero ve sus tiempos de coagulación. La rigidez de nuca más dolor de cabeza súbito, pues definitivamente es una hemorragia subaracnoidea. Y si aguanas un infarto, es decir, si le das trombolisis a un infarto extenso, por lo menos lo que tienes que estar obligado es hacerle una tomografía a la semana después de la trombolisis. ¿Por qué? Porque seguramente si tienes éxito no vas a ver nada. Pero si no tienes éxito en la trombolisis, le vas a agregar un mal pronóstico al paciente desarrollando un infarto hemorrágico. Es decir, estos enfermos finalmente no hay que dejarlos ir. Los que trabajemos en los hospitales hay que dejarlos. No pasa nada. A lo mejor se nos enoja la familia o no hay camas en el hospital, pero bien vale la pena dejarlos por el bien de los enfermos. Muchas gracias y feliz Día del Médico. Gracias. Gracias.